Chica del Pueblo Chico del Pueblo No recuerdo estima mi amor No quiero ya ni pensar Hoy compré lo que no volví Y me debo desigar Con el viento de espalda Tomo las muras del mar Y en la risa te vuelvo a escuchar Y te vuelvo a recordar El viento me hace Me hace recordar lo nuestro Y cree que no te culpo Tan solo pido que donde tú estés Dos sombras junto a él Y aunque no pienses en él Llevaré en mi vida El recuerdo De las dos Y te vuelvo a recordar lo nuestro Y te vuelvo a recordar lo nuestro Y te vuelvo a recordar lo nuestro Yo ya practico Con el vienen Y te vuelvo a recordar lo nuestro Y te vuelvo a recordar lo nuestro Y te vuelvo a recordar lo nuestro Ah, 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 ah Ah, 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 ah Hasta cuando No podré mirarte Hasta cuando No podré restarte Dímelo Hasta cuando Si sé Que no vemos Capaz de ti Enamorarte Para mi Ya no es Cuidarte No debo olvidarte No debo Olvidarte Mi castigo Encuentro 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 ¡Gracias! 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 Me está cerrado en el ángel de la gloria.